Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En el Departamento del Cesar hay seis militares víctimas por este delito en medio del conflicto armado. El Ejército Nacional, a través de la Jefatura de Estado Mayor de Planación y Políticas, el Departamento Jurídico Integral y la Dirección de Familia y Bienestar, viene trabajando para recordar a sus militares víctimas del delito de desaparición forzada. La institución, a través de la Dirección de Familia y Bienestar, registra a la fecha 113 casos de militares dado por desaparecidos, donde se identificó que es por causa y en razón del conflicto armado, de los cuales solo cinco casos han sido resueltos y se ha hecho la entrega digna de los despojos a sus familiares. En el Cesar se encuentran desaparecidos los militares Cabo I Salazar Jimmy Ronaldo, quien fue desaparecido el día 27 de enero del año 2010, cuando se desplazaba de Valledupar a Bogotá para tomar un vuelo a la ciudad de Arauca, con el fin de presentarse a su nueva unidad. No se ha logrado establecer el grupo armado organizado responsable de los hechos. Cabo II Palacios Ramos Ferney Esteban fue desaparecido el 4 de mayo del año 2004, en el sitio El Balcón Valledupar, cuando se encontraba de vacaciones. No se ha logrado establecer los responsables de los hechos. Soldado Profesional Domínguez Santana Edwin fue desaparecido el 28 de agosto del 2001, en el sitio Pailita Cesar. Se encontraba de licencia al momento de los hechos. Soldado Regular Belesterán Agustín fue desaparecido el 23 de marzo del 2003, en el corregimiento San Roque, municipio de Gurumán y Cesar. Se encontraba cumpliendo órdenes propias del servicio. No se ha logrado establecer los responsables de los hechos. Quimba y Pablo Enrique fue desaparecido el 27 de abril del 2000, en la Jagua de Ibirico, Cesar, donde fue retenido por miembros de la cuadrilla José Manuel Martínez, del LN, cuando se encontraba desarrollando labores de inteligencia. El Soldado Regular Hinojosa Gutiérrez Cesar, desaparecido por la cuadrilla 59 de la extinta FARC, el 25 de septiembre del año 2001, fue interceptado en un retén ilegal. De allí se lo llevaron cuando se desplazaba por la vía Rioseco-Valledupar. El soldado se encontraba de permiso al momento de los hechos.